Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy de despedida, pero siempre después de la intro. Bueno, pues como os digo, este vídeo es un vídeo de despedida, pero no despedida para siempre, por supuesto, o sea, dentro de poco volveré a estar aquí. Porque ya me tocaba, me voy de vacaciones, aunque son unas vacaciones soñadas, o sea, un sueño para todos los que nos gustan las motos y más este estilo concreto. Pero bueno, también voy a intentar currar un poquito, sobre todo para vosotros en este viaje. Y igual muchos ya lo habéis adivinado, pero sí, a partir del domingo que vuelo, me voy a hacer la ruta 66, completa. The main road, the mother of the road, the road 66, the historic road. La super conocida carretera que cruza de este a oeste de Estados Unidos, que son 2.448 millas, unos 4.000 kilómetros. Claro, para una persona como yo y como la mayoría de vosotros y vosotras que somos de España, pensar en que cruzar un país no entero de punta a punta, de ancho, porque no la hace completa, no llega hasta el mar. Se queda en el lago Michigan, o sea, aún queda un cacho, que esos son 4.000 kilómetros. Claro, cuando de aquí 4.000 kilómetros salir de Alicante, llegar a Moscú. Claro, es impresionante el tremendo tamaño de ese país, de los USA o los Estados Unidos para los hispanohablantes. Pero bueno, ahí nos vamos. Entonces, desde ya, comentarios, si con recomendaciones los que ya lo hayáis hecho, porque claro, al final este tipo de viaje, la ruta 66 es casi un sitio de peregrinación para todos los que nos gusta este mundillo de las motos, sobre todo las Custom, pero bueno, lo hace todo tipo de motos, pero claro, ir en tu Harley o en tu Indian cruzando esta carretera a Estados Unidos de punta a punta con esos paisajes que todos hemos visto, pues bueno, si tú ya lo has hecho, da igual que sea en moto, en coche, que mucha gente la hace, en autocaravana, y me quieres recomendar algo, bienvenido sea. Si no lo has hecho, aviso, me llevo el equipo de grabación. Mi intención es intentar hacer un pequeño capítulo de... son 15 días de ruta, de un día, cada día, un vídeo, luego ya veremos cuando, qué día los subo. Tampoco prometo nada, porque va a ser mi primera experiencia de grabación de un viaje, entonces yo me llevo el equipo, para todos los que os gusta el videoblogger, pues me llevo la Insta 360 para grabar 360 grados, me llevo una cámara reflex, por si tengo que hacer algunas tomas concretas, me llevo una Osmo Pocket para grabar con la mano, me llevo una grabadora para captar el audio cuando voy en la moto, y con todo eso intento poder... un montón de discos duros, por supuesto, y con todo eso intento poder recoger la experiencia para luego compartirla con vosotros. Entonces, no prometo nada, porque igual luego cuando vuelvo digo, va, todo esto que he grabado es un mojón, y bueno, y el que quiera ver el viaje, pues tendrá que ir. Pero si sale bien, intentaré hacer un capítulo de cada día. Por eso, si os interesa algo en concreto, oye, Bebe, pues no te olvides de grabar los diners, los restaurantes, o los hoteles, o yo qué sé, o las trapas, porque me encanta ver las trapas de la carretera, porque las colecciono, pues me lo decís, y yo intentaré complacer al máximo posible a todo el mundo. Hablando un poco de la Ruta 66, pues bueno, muchos igual ya lo sabéis, otros no, cruza de este a oeste no completo, porque va... Originalmente el sentido es de Chicago hacia Los Ángeles, termina en el muelle de Santa Mónica, atraviesa ocho estados, nosotros, digo nosotros porque me voy con un grupo, con la empresa que lo organiza, es una empresa de aquí española, se llama Ruta 66 Experien, del colega GON, que coincidió con él varias veces, y bueno, después de todo este parón, pues retomamos, él retoma su actividad y sus viajes, y tanto mi mujer como yo vamos en una moto con ellos, junto con otras quince motos de gente, la mayoría españoles y portugueses, que van a hacer, vamos a hacer todos juntos el viaje, pues otros apasionados y lo pasaremos genial. La ruta se puede hacer por libre, la puedes hacer así en grupo, tipo con la agencia de Ruta 66 Experien, yo no os puedo decir que es mejor, porque no la he hecho nunca, ya cuando vuelva, pues os podré compartir mi experiencia. La moto es de alquiler, mandar tu moto para allá es una locura, o sea, si vas a hacer la Ruta 66, lo mejor es, o te compras una moto en Estados Unidos, en el inicio y la vendes en el final, que hay gente que lo hace, o la alquilas, llevar la tuya, aparte del tiempo, costes, tienes que hacer otro seguro, tasas de importación, bueno, es bastante más movida. Yo sé que hay mucha gente que llega, por ejemplo, a Chicago, se compra una moto y cuando llega a Los Ángeles la vende, muchas veces sale bien, y si no, lo mejor es un alquiler. No os puedo decir exactamente qué moto voy a llevar, porque con el tema del alquiler, pues ya sabéis lo que pasa, tú eliges un estilo, y luego allí te dan la que hay, pero siempre dentro de tu estilo. Yo, por supuesto, con lo que me siento cómodo, he pedido una Electra, o una Ultra, que es la moto que suelo llevar, pero luego, pues igual allí, pues me toca una Street, o me toca una Bagger de Indian, ya veremos, tampoco es algo que me importe mucho, o sea, no me molaría que me tocara una GS 1200, bueno, que me tocase cuando abro un Yogurt, sí, pero que me toque justo en este viaje, a mí me apetece hacerlo en una Custom, dentro de sus marcas, me da igual, o sea, me da igual que sea Harley, Indian, que una Vulcanomad, o sea, cualquier tipo de Custom, me gusta, y con esa iría encantado, las Trail, no tengo nada en contra de ellas, pero paso de hacerme esta ruta en una Trail, para gustos, los colores, otra cosa, si me queréis decir en los comentarios, me encantaría saber, si las fuerais a hacer, o si tenéis pensado hacer esta, peregrinación motera, algún día, con qué moto gustaría hacerla, si con la vuestra, probaríais a comprárosla, bueno, y a ver si este vídeo puede ser, ya que es mi último, antes de irme del viaje, me podéis compartir, y podemos hacer, como un debate, en los comentarios, como, este vídeo, digo, no voy a presentar productos, será más una despedida, es una despedida cercana, o sea, dentro de tres semanas, volveré, después de hacer esta ruta 66, que me he liado, atraviesa ocho estados, entre ellos, California, Nuevo México, Arizona, Oklahoma, Texas, Illinois, y, igual me dejo alguno, que ahora no me sale, son ocho, terminan en el lago Michigan, nosotros lo hacemos al revés, entiendo, que porque es más económico, porque claro, todo el mundo la quiere hacer, en el destino de Chicago, a Los Ángeles, pues alguien tiene que prestarse, a devolver las motos hacia allá, porque claro, son, cinco o cuatro mil kilómetros, pues alguien, supongo que si las coges, de aquí para allá, es más económico, nosotros lo hacemos, como de Los Ángeles, a Chicago, al final es lo mismo, es una carretera, que va hacia acá, y hacia la otra, es verdad, que no es, la ruta 66 histórica, porque eso, toda, porque esa carretera, de 1927, pues claro, todo eso ha cambiado, ahora hay muchas autovías, pero bueno, se va intentando hacer, el trazado original, por el que muchos tramos, pues se pasa por ella, pasa, pues como con las carreteras, de aquí, la N340, y la A7, pues en muchos tramos, una carretera, solapado la otra, pues allí, pues en cuatro mil kilómetros, pues imaginaros, los cambios, desde 1927, pero bueno, hacemos ese trazado, voy a hacer aquí, como un pequeño concurso, hay un estado, se atraviesan ocho, esto original, pero todo el mundo, que hace la ruta 66, aprovecha, y pasa por un estado extra, que realmente hace nueve, vale, con el nombre del estado, que muchos ya sabréis cuál es, voy a cargar un bono, de 10 euros, de descuento, en un pedido, en el que quieras hacer, sin mínimo de compra, o sea, 10 euros de regalo, con el nombre del estado, que no voy a decir cuál es, porque entonces ya es muy fácil, el primero que lo gaste, en la web está, hay uno, para el primero, ahí va, 10 pavetes, directo, de regalo, fácil, 8 estados, más ese estado extra, nosotros, el grupo, las 15 motos, más la de GON, que es el guía, las 16, vamos a hacer 15 días de ruta, parando, y terminamos en Chicago, luego en Chicago, pues la gente, unos se vuelven, mi mujer y yo, concretamente, nos quedamos unos días, aprovechando la cercanía, con Milwaukee, ya sabéis todos, que pasa en Milwaukee, pues me quedo unos días, y voy a Milwaukee, ahí en Milwaukee, quiero ir al museo de Harley, que es el primer, o sea, donde está la city de Harley, o sea, donde nació, donde se creó, y encima, tengo entendido que Harley, siempre ha guardado muy bien, su historia, dentro de su central, en Milwaukee, y quiero ir, intentar grabar, si se puede, para compartirlo, con todos vosotros, y da la casualidad, de que el 4 de septiembre, son, la final, de una carrera, de Superbagger, estoy ahí, en trámites, con Drac Specialities, que es el organizador, para ver si consigo unos pases, y poder compartir, eso también, con vosotros, entonces, por eso digo, que son vacaciones, soñadas, para muchos, o para casi todos, no me tengáis envidia, o si me la tenéis, envidia sana, para mí, es un sacrificio duro, que hago solo por vosotros, vale, o sea, yo no tengo ninguna, ganas de ir, un palizón, pero, todo sea por los suscriptores, y suscriptoras, que seguís este canal, semana tras semana, y me sacrifico, por todos vosotros, entonces, cuando, si consigo grabar todo eso, a la vuelta, os lo iré compartiendo, durante estas tres semanas, no tendré vídeo, todos los viernes, si puedo, os iré adelantando algo, desde allí, From USA, directly, for you, for more, for yours, for all, for yours, y, pero eso será sorpresa, y como es de bien nacido, ser agradecido, voy a hablar un poco, de mi equipación, y agradecer a las marcas, que me han facilitado, esta equipación especial, para irme al viaje, y os la comento, rápidamente, pues empiezo, de abajo arriba, este es el equipamiento real, hoy ya he venido usándolo, porque, a ver, un consejo, esto es como cuando haces el camino Santiago, no te compres, los productos nuevos, y los estrenes, para empezar el camino, porque puedes tener problemas, o sea, puedes comprar, o adquirir, o conseguir, como yo, productos nuevos, pero hay que domarlos, un poquito antes, o sea, yo hoy ya he venido en la moto, con todo puesto, o sea, ya está todo probado, y os puedo decir, que va bien, y os voy a explicar un poco, lo que voy a llevar, hay que tener en cuenta, que voy en verano, entre tramos, se pasa al desierto del Mojave, es el punto, que ha registrado, la temperatura más caliente, de la historia, en el planeta tierra, entonces, ahí hace calor, por lo que la equipación, quiero que sea, de protección, pero, lo más transpirable, y ventilada posible, para que me combine, el máximo de momentos del viaje, o sea, hablamos de 4.000 kilómetros, como de aquí a Moscú, por lo que hay muchos cambios de temperatura, zonas más calientes, o sea, pues imaginaros, por lo que he intentado llevar, una equipación completa, liviana, porque claro, vamos en avión, el equipaje es limitado, son muchos días de viaje, por lo que hay que tener, el mínimo volumen posible, entonces empiezo, calzado, Vice City, gracias a Vice City, zapatillas, tradition, vale, unas zapatillas, todas de piel, todas perforadas, aquí lo pone, Vented, son nuevas, homologadas, con su protección en tobillo, con su rigidez, para proteger cualquier problema, de facitis plantales, o cualquier tema de accidente, refuerzo en la puntera, un diseño, muy guapo, vale, veréis que la llevo sin atar, por dos cosas, una, porque como digo, las estoy domando, dos, porque para el vídeo, pues me las quito, y me las pongo, más rápido, y porque las estoy domando, o sea, si normalmente, el calzado, y sobre todo de piel, cuando lo compras nuevo, ya está duro, o sea, cuando hablamos de calzado de calle, pues el de moto, que lleva a todos los refuerzos, está más duro aún, por lo que irte directamente, a estrenarlo en el viaje, un viaje de 15 días de ruta, es una locura, me lo estoy domando primero, usando los trucos de la abuela, primero le he metido unos paños húmedos, con agua caliente, dentro, unos minutos, y luego me los he puesto, para evitar que me haga rozadura, el primer día, ablandamos todo, y luego se te acopla perfectamente al pie, sin apretar del todo, truquito, esto no vale solo para el calzado de moto, o sea, para el calzado de traje de novio, para lo que se te ocurra, es un truco muy bueno, y si aún vemos que tiene zonas duras, podemos poner un poco de crema de manos, tipo Nivea o algo así, y eso ablandará extra, y siempre después de aplicar, nos lo ponemos en el pie, para que se amolde, o sea, intentamos, ahora mismo ya las llevo perfectas, pues eso serían las zapatillas que he elegido, en el pantalón, también gracias a Vice City, he elegido el Air 2, en este caso en verde, lo había en camo, pero ahora mismo ya solo hay en verde, y en color arena, y he elegido este pantalón por dos cosas, una, porque tiene bastantes bolsillos, dos, porque lleva, ventilaciones extras, aparte de ser todo algodón, con kevlar, y tres, por esto, ¡Voala! Por esto, porque claro, pensar, tú llegas a 40, 45 grados, después de, tus 300, 400, 600 kilómetros, de la etapa del día, depende de la que toque ese día, llegas al dinner, has parado, hace un calor, que flipas, te quitas los camales, vas con unas bermudas, bien aparentes, en ese momento, las protecciones se han liberado, y bueno, esto te da la vida, por eso, esta es mi elección, principal de pantalón, gracias a Vice City, aparte, es muy cómodo, muy elástico, talla un poco justo, pero pillando una tallita más, va perfecto, veis que, y luego aparte, bueno, esto ya es por la percha, pero veis que queda, verdaderamente bien, seguimos por arriba, rápidamente, como comprenderéis, necesito una chaqueta de verano, lo más perforada posible, y mi elección, también de Vice City, es esta, que no es otra, que la Sahara, ya os hablé, de esta chaqueta, que me encanta, es súper ventilada, por todos lados, súper ajustable, me encanta, que combine la piel, con toda la rejilla, porque al final, la piel es lo que mejor, protección a la abrasión, te da, yo ya hablé, de esta chaqueta, y esta es, todo lo que estoy enseñando, que voy a llevar yo, lo va a llevar mi acompañante, a juego, porque todo está, en la versión femenina, por lo que, en los vídeos del viaje, podréis ver, cómo queda, en un cuerpo femenino, si se deja grabar mi mujer, yo intentaré que sí, aunque sea así robado, pero, este es el tema, en las manos, también de Vice City, he elegido los guantes Florida Men, vale, en negro, me gustan estos guantes mucho, porque tienen, una palma de piel, en la que te da, mucho tacto, los dedos táctiles, funcionan bastante bien, no duelen las costuras, vienen muy perforados, en toda la zona de los dedos, y aquí, en rejilla gorda, por lo que transpira bien el viento, las protecciones, son de las blanditas, por lo que, lo hace cómodo, y, y bueno, combina la piel, y creo que con el conjunto, quitando que ahora voy en las bermudas, pues, queda verdaderamente bien, y esto va a ser mi equipación principal, del cuerpo, o sea, también en la maleta, por supuesto, un impermeable, llevaré el que os presenté, que antes era de LEM, y ahora es de Moore, os dejo el vídeo, porque ocupa poco, y funciona verdaderamente bien, en negro y en flúor, para que se nos vea bien, y, ya solo falta, el casco, ok, pues os prometí, que habría prueba en carretera, de este casco, va a ser más que una prueba, porque me lo voy a llevar al viaje, muchos de vosotros diréis, hostia Pepe, te vas a llevar un integral, con el calor, pues, a ver, y sobre todo, sabiendo que en la mayoría, o en muchos de los estados, que vamos a atravesar, no hay la obligación, de llevar casco, yo entiendo, o sea, a ver, yo no llevo casco, porque me obliguen, sabes, aunque aquí no fuera obligado, llevar casco, yo llevaría casco, y el casco, un integral, siempre protege mejor, son 15 días, mucho rato encima de la moto, multiplicamos por muy mucho, las posibilidades, de tener un accidente, por cualquier cosa, por lo que la protección, es algo fundamental, o sea, voy a ir protegido, desde los pies, hasta la cabeza, lo máximo posible, tenía claro, que iba a ser, un integral, o un modular, un modular, sería una buena opción, para poder abrirte, en algunos casos, pero como os explico, el volumen, en este caso de viaje, es importante, un jet, hubiera sido más práctico, porque ocupa menos, pero dos cosas, o sea, quiero grabar, por lo que para grabar, tengo que llevar un micro, si quiero grabar en marcha, entonces, un jet, lo descarto, porque no me oiríais nada, si queremos hablar, mientras conducimos, por lo que tenía que ser, modular o integral, aparte de la seguridad, que queda por descontado, por lo que, al final, para que no fuera tan grande, como un modular, he elegido un integral, gracias a rug, roeg, por el chase, el nuevo casco, nos lo mandan a juego, o sea, lo tengo a juego, para mí, en verde, para mi esposa, o mujer, o compañera de vida, y de viaje, en blanco, y ya le tengo instalado, el cardopactol, vale, porque, a ver, muchos, es un viaje muy largo, quiero tener buena comunicación, con el pasajero, son muchas horas en moto, entre otras cosas, no sé qué moto me va a tocar, por lo que, sabéis que para mí, es imprescindible, viajar con música, flojita, para poder oír bien la carretera, pero, poner mi banda sonora, a el momento, y en un viaje de este tipo, o sea, que llevo esperando, toda mi vida para hacerlo, pues claro, yo aquí tengo mi banda sonora, ya, para el momento, de la recta de la carretera, ¿sabes? Entonces, es imprescindible, si luego, por lo que sea, la moto que me va, no tiene altavoces, me muero, pues yo ya he instalado, estos cardos, con su sonido JBL, que suena espectacular, ya me da igual, que la moto tenga música, que no, porque por aquí, va a sonar mejor, seguro, y así, puedo ir hablando, con mi, compañera de viaje, y si alguno más, de la ruta, lleva a este tipo, de intercomunicadores, podemos comunicarnos, pues bueno, siempre en una ruta, de 15 personas, si tenemos comunicación, en marcha, mejor que mejor, en el casco, se ha instalado perfectamente, o sea, me ha sorprendido, gratamente, que un casco, de tipo retro, vintage, tenga, venga tan bien preparado, para poner un intercom, se ha montado muy fácil, y no molesta nada, también veréis, que llevo más cables, porque por el otro lado, ya le he instalado, mi micro, de captación, de audio, y, y por lo demás, bueno, ya veis, que tiene pruebas de mosquitos, ya lo he probado, el casco va espectacular, si queréis, me lo pongo, aquí llevo el cable, que este lo conectaré, a la grabadora, para captar el audio, dentro, pues le he pegado el micro, entre otras cosas, por eso también, elegido integral, porque los micros, van pegados, no de varilla, que son un poco más incómodos, para un viaje tan largo, y bueno, y aquí tienes, pues todo el acceso, a tu intercomunicador, el sistema de visera, como ya os expliqué, queda bastante separada, aunque el casco, no tiene entradas de aire, por esta zona, entra bastante aire, por lo que es bastante fresco, siempre se puede desmontar, o abrirte la visera, y yo las pruebas, que ya he hecho por aquí, me gusta, y creo que no me voy a arrepentir, de llevarme, este casco, al viaje, funciona genial, es muy cómodo, desde el primer día, ya lo estoy domando, y todo el sistema de audio, y de micros, me encaja perfectamente, también he descubierto, que si tú quieres sellarte, un poco más la pantalla, en el sistema de la pantalla, lleva como unos espaciadores, que hace que la pantalla, esté más separada, entre otras cosas, para lo que os expliqué, que no roce con los cantos cromados, y demás, y por aquí entra bastante aire, que ahora mismo, en verano, y en la temporada que vamos, yo lo agradezco, pero si lo desmontas, y le quitas los espaciadores, la pantalla queda, un poco más pegada, por lo que puedes reducir, la entrada de aire, y hacerlo más sellado, lo único, es que rozarás, el cromo del borde, pero este será, el casco que me lleve, ya lo estoy probando, estoy contento, y bueno, después a la vuelta, y durante las grabaciones, la review final, con conocimiento de causa, o sea, son 4.000 kilómetros, de uso, de todas estas prendas, llevo alguna equipación más, pero esta va a ser, la equipación principal, pero claro, por una cuestión de higiene, de también, algo más de ropa llevo, otra cosa muy importante, que he hecho, porque claro, aquí en el mundo custom, sobre todo, estamos muy acostumbrados, a customizar nuestras motos, pero no a customizar, nuestras prendas, y equipamiento, por seguridad, lo que he hecho, es mejorar un poco, la ropa, en este caso, la que me ha mandado Vice City, que voy a llevar, con las protecciones, por dos cosas, por lo que os explicaba, al final, el espacio es importante, porque vamos en avión, vamos luego en moto, no tengo todo el espacio, y también el confort, porque son muchas horas, en moto, estas protecciones nuevas, de Mur, vale, que son súper pequeñitas, veis por el sistema que tiene, ocupan muy poco, son ultra flexibles, son de nivel 2, por lo que la protección, es buena, entonces, ocupan muy poco, para llevar en la maleta, y luego valen, tanto para caderas, como para codos, como para rodillas, entonces, las, he sustituido, las protecciones, por estas, para que ocupen menos, y que sean más confortables, y abulten menos, en la ropa, para este viaje, es un sistema, bastante interesante, me ha gustado mucho, son cómodas, y sobre todo, porque, claro, si llevas, varios pantalones, varias chaquetas, no te lleves todos, con las protecciones montadas, que las protecciones, las puedes ir moviendo, de unas a otras, entonces, tú llévate, unas protecciones, para las rodillas, unas protecciones, para los codos, para los hombros, y si lo consideras, para la espalda, y para las caderas, y luego, ya las vas moviendo, de prendas, no te metas, en el equipaje, todas las prendas, con sus protecciones puestas, que ocupan un montón, y sobre todo, las protecciones tradicionales, que vienen performadas, o sea, con la forma de la rodilla, pues ocupan mucho más, que ocupa esto, ¿vale? Luego, a la hora de colocárnosla, pues bueno, esta ya lleva la forma, pero esta vemos, que se adapta, perfectamente, cada uno, a su forma, pues si tú tienes, la rodilla más ancha, más corta, y demás, pues bueno, este es un sistema nuevo, que ha salido, que me gusta mucho, y yo he actualizado, varias, o sea, mis prendas, con estas protecciones, en algunos casos, para ir más cómodo, y ocupar menos espacio, el nivel de protección, es igual, nivel 2, nivel 2, o sea, que esto no, te va a dar más protección, hablamos, para ocupar menos espacio, y para hacer la prenda, que la protección, se note menos, o sea, menos voluminosa, y ya solo falta, vuestros me gustas, que son gratis, los comentarios, de todo lo que hemos hablado, y nos vemos, dentro de tres semanas, o cuatro, no sé aún cuando voy a volver, o cinco, o cinco, o cinco,